bendición de los hijos señor por medio de esta oración te pido que derrames sobre mis hijos tu sabiduría que los bendigas con creatividad valentía habilidad y abundancia que los dotes de buena voluntad autocontrol y disciplina que los rode de buenas amistades y les de salud padre santo bendícelos con un corazón noble y una actitud positiva en la vida libra a mis hijos señor de cualquier peligro y guíanlos con bien a casa cada día en tus manos los encomiendo cristo dios nuestro amén si has llegado hasta el final de este contenido sé que te ha gustado te invito a suscribirte a regalarme un bendecido like y que el señor de la misericordia te devuelva el ciento por uno en generosidad